¡Suscríbete! De esos 92 pacientes que están en el Hospital Marcelino Vélez, muchos de ellos no se les ha hecho su examen, no se les ha hecho la prueba PCR. Tienen ya dos semanas sin PCR. En la Romana hay una situación, quiero pasar a la Romana y tengo al doctor que diría el Colegio Médico de la Romana, yo le agradezco muchísimo al doctor de Cali, que está a esta hora de la mañana. Bueno, doctor, muy buenos días. Buenos días, Edith, gracias a ti por darme la oportunidad de poder expresar lo que en cuanto a la Romana se refiere en estos momentos y el coronavirus, que de verdad la Romana debe ser el foco primordial de la República Dominicana en estos momentos. Sí, a mí me gustaría, doctor, que usted le cuente a la gente qué es lo que está pasando en la Romana. Aquí tuvimos un programa, usted estuvo, el doctor fue quien dio la voz de alerta desde el primer momento, desde antes que la Romana tuviera una crisis. Y parece, doctor, que las cosas, en vez de mejorar, en la Romana empeoran, tanto que hoy a las 3 de la tarde está apuntado que el Ministro de Salud esté allá. Han tenido que ir con un operativo. Cuéntenos todos, en grandes rangos, qué pasa en la Romana. Doctor, no sé si me está escuchando. Sí, ahora sí, Edith, lo que pasa es que tú sabes, es una hora muy caliente, mi teléfono no para. Es un dato, Edith, pero voy a tratar rapidito de darme los datos. Sabes que fuimos intervenidos desde el momento y lamentablemente apenas el lunes hay un reporte de 48 casos nuevos en la Romana. Apenas 24 horas pasada la intervención, pero es solo para lograr 70 casos nuevos, lo que significa 108 casos nuevos en apenas 48 horas en la provincia de la Romana. Es un tanto difícil porque... Doctor, me gustaría, me gustaría, me gustaría, perdonen que no se entendía bien cuando estábamos, porque su señal estaba fallando. ¿Puede repetir el número de casos que se han ido detectando en la Romana? Sí, cómo no, mira, el lunes 48 nuevos, el martes 70 nuevos, el miércoles 8, que nosotros tenemos la Romana en esta semana alrededor de 130 casos nuevos en apenas 5 días. Eso debe llamar poderosamente la atención y nosotros hicimos una intervención en el día de ayer en los medios locales y nacionales para llamar... Si estamos teniendo alguna dificultad, alguna dificultad con su señal, doctor, estamos teniendo, vamos a ver si recuperamos, estamos teniendo alguna... Bueno, básicamente, doctor, a ver si recuperamos su voz, recuperamos la señal, el doctor no está planteando la situación que está viviendo en la Romana en estos días, 70 casos nuevos de una sola vez, 48 nuevos otro día. Doctor, doctor, a ver si me está escuchando, por favor. Y el doctor Mextalí Río, que es el presidente del Colegio Médico en la Romana, en lo que logra reconectar esa señal, ha estado planteando desde hace tiempo cuál es la situación, de hecho, fuimos con él. Yo lo tengo aquí en la línea. Doctor, usted me está escuchando, usted sigue conectado, doctor, me puede... Me está escuchando aquí, pero usted está conectado. Sí, ok, porque me estaba dando inconveniente, pero puede llamar directo. Llámeme directo y yo... Llámeme directo, vamos a poner... Perfecto, vamos a llamar de forma directa al doctor para poder tener los detalles de lo que está ocurriendo en la Romana. Hemos tenido esta dificultad, obviamente, entonces vamos a ponerlo con la imagen que tenemos de la Romana. Ya entrevistamos al doctor antes, así que eso es lo que vamos a hacer para poder tener, para ustedes, un contenido más claro. Vamos a ver, aquí yo tengo al doctor. Doctor, ¿usted me está escuchando ahora? Perfecto, ¿me escucha, doctor? Doctor, entonces, sería bueno que le cuente la gente. Al máster, lo que vamos a hacer es, usted tiene imágenes de un programa que hicimos de la Romana, que yo le mandaba un poco antes. Coloque esas imágenes y tenemos el audio del doctor. Vamos a ver si lo logramos hacer de ese modo. Cuéntenos, doctor, ¿qué es lo que está pasando en la Romana? Doctor, ¿qué es lo que está pasando en la Romana, donde la Romana, en el sentido territorial, es alrededor de un texto con relación a las otras cinco provincias de la región este? Doctor, seguimos escuchándolo con precariedad. ¿Será que usted está en un lugar que no le está permitiendo comunicarse bien? ¿Usted se podría mover de donde está para ver qué pasa? Si pudiéramos lograr eso con usted. ¿Le parece? Yo tengo una sección, voy a ir a esa sección y voy a recuperarle a usted de una manera más adecuada, ¿de acuerdo? Porque se está haciendo muy difícil la imagen con usted. Así que al máster, por favor, al control máster que está en los estudios de Teleradio América, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a Cultura Libre y mientras tanto yo habilito para ver de qué modo logramos tener una mejor imagen del doctor. Hola amigos de Cultura Libre, mi nombre es Mitri Jiménez y nos encontramos aquí en el programa La Cosa Como Es de Edith Febles. En esta ocasión hablaremos con un artista visual dominicano que ha puesto el nombre de la República Dominicana en alto al ganar un premio a la Embajada de Japón con su novela gráfica Palma Sola. Con nosotros está Gabriel Castillo. Bienvenido Gabriel. Muchas gracias Mitri, gracias por la invitación y estar aquí en tu espacio, en tu espacio de cultura. Vamos a hablar un poquito acerca de las artes visuales, que es el área donde tú te desenvuelves. Cuéntanos cómo tú iniciaste. Nací en ese entorno de materiales, de pintura, de papel. Yo tenía un ejemplo muy cercano, que era mi tío El Mundo. Mi padre también es escritor, pero a quien yo veía trabajando día a día era a mi tío, que era ilustrador. Y ya luego obviamente en adolescencia tú tomas un poquito más de conciencia y decides estudiar. En el 2008, 2009, inicio en Bellas Artes y era algo diario, era para mi día a día, mi rutina. Cuando me graduó en 2011, con mi portafolio apliqué una beca, Chabón, y pues me la dieron. Y hice dos años magníficos en Chabón. Y se me dio la oportunidad también de poder ir a Parsons en Nueva York. Gané una beca de verano en el 2012. Y esa también es una experiencia que me marcó mucho, porque entendí que lo que más me apasionaba dentro de todas las cosas que yo había hecho, era la ilustración. Entonces en Parsons fue donde abrí los ojos, fue donde me topé con el mundo del cómic, de lleno, fue donde vi las librerías de cómics, fue donde palpé fans comprando historietas. Y ese mundo ahí fue el que me terminó de envolver. Entonces vine de República ya con esa semillita en la cabeza, que luego empezó a germinar. Cuando uno habla de los cómics, uno piensa en DC y Marvel. Pero aquí en República Dominicana, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cómics? Bueno, en Dominicana hay una generación nueva de artistas jóvenes que está dedicada al cómics. Y nos coalicionamos en diferentes grupos de las editoriales. Entonces aquí tenemos una influencia mucho más asiática a nivel de lo que es la estética, ¿verdad? Y el storytelling o las historias ya son más locales. Los muchachos están más enfocados en contar personajes que son más de nuestra cultura, más caribeños. Y de eso se trata Palmazola. Palmazola se trata de crear una novela o una historia que sea 100% dominicana. Y de tantas historias que tiene la República Dominicana, ¿por qué Palmazola en específico? Porque para mí el reto estaba en hacer algo original. Tomar elementos que sean míos, que sean culturales, que sean de mi propia vivencia. Yo no tenía un tema en específico, no sabía cómo arrancarla. Y en una conversación con mi padre, él me habla del tema de Palmazola, me habla de lo mellizo, de sanar a la gente, me habla de Ligorio. Yo me quedo impresionado. Yo digo, ¿pero cómo es posible que haya una historia así? Y que yo no la acerpa. Y sobre todo en los libros de historia, no te lo cuentan, o sea, no está, no hay. Luego llega la primera convocatoria de proyectos culturales en el 2014, donde tuvimos la asesoría, la guía de mi profesor Ángelo, que ya falleció. Y él me dijo, ustedes deberían aplicar, ustedes deberían mandar un cómic, ustedes deberían hacer una historia. Y yo dije, pero ya está Palmazola, o sea, ¿qué otra historia vamos a hacer? Esa es la que va. Y nada, entonces nos dedicamos a crear una propuesta, hicimos un plan piloto, le hice dos portadas de cómo sería el cómic. Lo agregamos ahí, y nuestro proyecto ganó para que fuera financiado. Y ya, y ahí arrancó la travesía de crear esta historia, de producirla. ¿Y cómo llegó Palmazola a Japón? Bueno, empieza con la Feria Mundo Anime 2018. La Embajada del Japón tenía iniciativa de aportar a lo que era la Feria Mundo Anime. Porque yo entendía que era su cultura, y ellos van a aportar siempre y cuando tenga que ver con su cultura. Y ellos nos brindaron los stands para los artistas de cómic. Y en la Feria conocimos a Keigo Yamamoto, que es encargado cultural de tapo aquí. Y él nos dio lo volantito de concurso, y él fue a cada stand, así, pacientemente, a hablar con cada uno de los artistas. Y él me habló, me dijo mucho, me dio una muy buena vibra y me incentivó. Yo dije, bueno, Palmazola ha tenido mucha traba, no hemos podido publicarlo, no hemos podido conseguir, entre otras cosas. Creo que esto es una buena iniciativa para yo terminar de todo capítulo que tenemos. Se lo envié, ellos reciben trabajo de toda parte del mundo. Competimos contra 360 trabajos, y quedamos entre los mejores 14. Y bueno, obtuvieron el tercer premio del concurso. Sí, nosotros quedamos en categoría bronce, en categoría bronce tiene 10 ganadores, plata tiene 3, y oro solo 1. O sea, solamente son 14 ganadores. El premio fue monetario, pero sí es un reconocimiento de nuestra cultura. Y fue donde yo entendí, como que esto tiene mucho valor de lo que estamos haciendo. Ahora vamos a darle con más ganas. Y dije, guau, pero mira, al final el esfuerzo vale la pena, vale la pena. O sea, mira dónde vino a salir este proyecto. Salió en Japón, salió en la Meca. Gabriel, ¿por qué las artes visuales deberían de ser libres? Sobre todo en esta época de la información, el arte es mucho más libre. Sobre todo en la producción artística, es mucho más independiente hoy en día. Fíjate ya que uno necesita una casa publicitaria, ¿verdad? Que te de catapulta, ya está en las redes sociales, ahí tú te haces tu propia publicidad. Tú haces tu propio manejo de imagen, como tú lo consideres. Y eso creo que ha sido muy beneficioso para los artistas emergentes. Te permite que tú con pocos recursos, entonces te puedas conocer. Tú puedes utilizar una herramienta de forma inteligente, muy a favor. Y sobre todo porque a veces, creo que ya en esta época, el artista tiene la total libertad y control de expresar su arte con el tono, con la forma en la que él quiera. Pienso que el arte se mueve mucho más en la red que en los mismos museos. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tus palabras. Ha sido muy gratificante escuchar a un joven dominicano que está poniendo en alto el nombre de la República Dominicana en tierras extranjeras. Muchas gracias, Mitri, por la invitación a este segmento tan importante, Cultura Libre, por lo que se repite. Así será. Bueno, amigos de Cultura Libre, nos vemos en una próxima entrega. Mitri Jiménez estuvo con ustedes. En esta ocasión les quiero recomendar el libro de relatos en tierras bajas, de la escritora rumano-alemana Gerta Müller, Premio Nobel de Literatura 2009. Este libro recoge una serie de narraciones desde el punto de vista de una niña que observa el supuesto mundo idílico de su aldea en contraposición a la brutalidad, a la dupla moral y a los hechos contradictorios de sus habitantes. Es un libro de corte crítico, social y político que provocó en su momento que fuera vedada su lectura en Rumanía por varios años. Espero puedan conseguirlo y disfrutar su lectura. Y recuerden, la lectura es cultura. Bueno, gracias a Mitri Jiménez por su trabajo. Mitri está, como saben, en esta sección. Ya esta es su tercera entrega de Cultura Libre. Muchísimas gracias. Ahí estábamos con una entrevista, conociendo algunos aspectos de nuestra cultura. Cuando regrese de esta pausa, vamos a estar entonces con la Romana. Hay una situación de mucho riesgo en la cárcel de la Romana. Sabemos que se ha incrementado el número de enfermos por el coronavirus en la prisión. Nextal y Río, que es el presidente del colegio médico, nos ha estado dando detalles. Entonces, cuando regrese, vamos a ver si logramos ese contacto con él de nuevo para conversar sobre el número de pacientes que en la Romana va creciendo. Yo debo decir que nosotros nos ven en la Romana a través de TeleRomana. Así que la gente que está en la Romana, que sepa, esta es una de las provincias que parece estar entrando en un nivel más alto cada vez más. Ya hicimos un programa mirando cómo comenzaba, pero ahora los números todavía son más preocupantes. Así que hago el cambio ahora, señores directores, y regresamos de una vez. ¡Gracias!